A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo te llamas? Gonzalo García. Gonzalo García, ¿cómo estás? ¿Te gustó la presentación? ¿Cómo no? Y lo respeto porque es un gran acordeonista. Muchísimas gracias, Bernadette. ¿Y tú tocas la acordeon también? Poquito, ahorita siquiera le topo. A ver, toqueme algo. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a tocar poquito! ¡Sí toca muy bien! ¿Quiere que yo la toque? ¡Vamos a ver! ¡Sigo yo! ¡Ahí le va!